Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso!